Un plan de trabajo conjunto entre la Fuerza Pública, Ejército, Policía, Fuerza Aérea, el Comité de Cafeteros, los cafeteros, la comunidad, los alcaldes y alcaldesas con la gobernación de Antioquia. Entonces es un trabajo de unidad con un propósito, el de buscar que la cosecha cafetera sea una cosecha por la vida. Como todos los años, Antioquia se prepara para recibir la cosecha cafetera, que usualmente abarca los meses de octubre, noviembre y las primeras semanas de diciembre. Para 2022 se espera una producción nacional de 12 millones de sacos, de los cuales Antioquia representa un importante aporte. En los 94 municipios cafeteros del departamento esperamos en esta cosecha grande del segundo semestre cerca de 1.300.000 sacos de café de 60 kilogramos. Para sumar así, seguramente entonces 1.800.000 sacos en el año corrido, en el año cafetero entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Será una cosecha entonces seguramente disminuida aproximadamente en un 16%, fruto fundamentalmente del invierno que ha sufrido el país. Lo que sí sube actualmente es el precio del grano, que está cercano a los 2 millones, la carga de 125 kilos y que hace necesario el incremento de medidas preventivas y de seguridad en las zonas cafeteras. Una cosecha que esté cada vez más acompañada, más blindada, para que el café no se contamine con ninguna acción violenta. Vamos a estar unidos en ese propósito para que esta cosecha sea, como lo hemos logrado en los anteriores planes cosecha, cada vez más segura y sea un motor de empleo, un motor de desarrollo, una dinámica económica, no solo del sector cafetero, sino de los sectores que de alguna manera la cosecha impulsa. La presentación del Plan Cosecha 2022 se realizó en el municipio de Hispania, donde se sienten los resultados de algunas de las acciones emprendidas para mejorar la seguridad en los tres años del gobierno unidos. Estuvimos a bien tener un plan estratégico como la finca más segura. Tenemos en algunas de ellas unos circuitos de seguridad. Estuvimos evidenciando el margen de cómo podemos recibir en el territorio de Hispania a los voranios y propios para la recolección del café. Vamos a requerir de unos 75 mil recolectores, de los cuales estos municipios del suroeste pueden contar con unos 40 mil aquí en sus propios municipios y necesitamos entonces 35 mil recolectores. Y por eso lo que queremos, repito, es, como lo hemos hecho ya en ediciones anteriores, un plan cada vez más consolidado, cada vez más articulado, que permita que esa llegada de muchos recolectores y recolectoras de otros territorios genere la mayor cantidad de impactos positivos y la menor cantidad de impactos negativos. Una de las acciones bandera del Plan Cosecha será la consolidación del proyecto Finca Más Segura, nacido en el suroeste y que ya se ha extendido a otras regiones del departamento, dado que ha demostrado su eficacia en la mejora de la seguridad en las áreas rurales. Yo tengo que destacar que el suroeste ha venido en una evolución muy positiva en términos de mejoramiento de la seguridad y disminución de los homicidios. En el año 2020 tuvimos un incremento, en el año 2021 empezamos a contener ese incremento y en el año 2022 vamos en una disminución muy importante de los homicidios en el suroeste. Todo fruto de ese trabajo conjunto que es el que queremos además seguir consolidando con el Plan Cosecha. ¡Unidos por el Plan Cosecha!